suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos puede empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona el club está muy preocupado por el tema arbitral precisamente por los robos del madrid en esta liga que no cesan ayer todo el mundo pues ha visto el atraco histórico a la almería en san martín aparte del tiempo añadido eran como 12 o minutos que era una barbaridad la falta clarísima a rudiger que tenía que haber anulado ese penalti o supuesto penalti pitado al madrid y después de pitar ese penalti pues el árbitro tenía que haberlo repetido y lo más grave de todo esto aparte de ese penalti que no tenía que haberse pitado una falta clarísima clarísima de rudiger sobre el jugador almeriense el lanzamiento de ese penalti por parte de de bellingham pues se ve claramente que vinicius está dentro de área antes del lanzamiento de ese penalti y eso quiere decir que ese penalti o ese gol no tenía que haber subido al marcador y tenía que haberse repetido ese penalti que no tenía que haberse pitado por la falta de rudiger sobre el jugador almeriense yo ya lo dije en varios vídeos anteriores que escuchar la conversación entre árbitro de bar y árbitro del campo es un cachondeo es una tomadura de pelo porque si el madrid quiere robar está claro y demostrado como hemos visto ayer va a seguir robando vamos a escuchar lo que dijo xavi en la rueda de prensa sobre este tema después del partido con tal betis el egarese explota y habla sin pelos en la lengua muy importante vamos a escucharlo esto para el carrusel de la serie mogu de ser cataluña hoy tú has sido especialmente valiente porque has puesto en el 11 a pau cuar si a la min llama el que ha hecho un gran partido y después has puesto a víctor roca y has quitado a levandoski crees que esto a ti te refuerza como como entrenador esta victoria y lo valiente que ha sido en estos cambios no lo sé pero yo pienso en lo que necesita el equipo en ese momento no hoy necesitábamos quizá que el 9 atacar a profundidad no en el momento que recibían en el cuadrado tanto primero ferrán luego yao félix fermín un rato pedri sobre todo necesitábamos atacar ese espacio y si alguna alguna cualidad importante que pueda marcar diferencias tiene vito roques eso que va muy bien al espacio que ataca espacios en todo momento y por eso por eso el cambio pero no para no para señalar a nadie para mejorar al equipo y lo que lo que nos ha venido mejor o lo que he pensado yo que nos venía mejor para ganar el partido pero robert va a seguir siendo muy importante para para nosotros hola xavi elena condiz de la cadena cope dices que te vas muy contento con uno de los mejores partidos de la temporada no sé si antes de jugar vosotros estáis pendientes de lo que ha pasado en el bernabéu del madrid almería ha habido polémica arbitral lo he visto lógicamente pero que es que me quedo con las palabras de garitano no y me quedo con una reflexión que ha hecho alfredo relaño podéis ver creo que esa es la buena la correcta muy buen periodista además me quedo con eso y las palabras de garitano que si hablamos nos nos sancionan pero lo ha visto todo el mundo yo ya dije va a ser muy difícil ganar esta liga lo dije en getafe que habían cosas que no me no me cuadraban pues a continuar trabajando seguimos en la lucha quedan 18 partidos hoy empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y hasta donde nos llegue pero hay cosas que no que no controlamos no ha visto todo el mundo y alfredo buenas noches mister alfredo martínez para la noche donde acero siguiendo un poco en la línea tú hablas de una jugada que mete al betis en el partido que es la primera esa posible falta pedri y en cambio ves como en el madrid se toman las decisiones que le han hallado el camino esto marca mucho las diferencias en una temporada no si mira me acuerdo en getafe el penalti el penalti a rafiña que es clamoroso en gallecas pero clamoroso no se habla el gol de ferran torres el gol de perdón de joao félix en granada que tampoco se habla pues son situaciones que ya llevaríamos seis puntos más seis puntos más son situaciones pero claro al final no son excusas son realidades son situaciones en el minuto 95 que que nos salen cruz siempre pero hoy no hay que hablar de hay que hablar del partido del equipo contento satisfecho y a seguir trabajando y este es el camino y esto no es todo así quedaría la clasificación en la liga sin los robos al barça y sobre todo los robos de real madrid el girona sería primero con 48 puntos ojo el barça segundo a un punto del girona 47 y el real madrid tercero con 44 puntos como dijo xavi nosotros no podemos cambiar estos atracos y esta situación solamente podemos aportar nuestro granito y arena y denunciarlo y ahora seamos al temazo principal joao félix ha sido clave en la victoria de ayer ante el betis marcando el tercer gol un auténtico golazo esto lo que ha dicho el delantero portugués después del partido contra el betis vamos a escucharlo pues si estamos ya con joao félix jugador del barça después de este partido yo hago un partido que también ha servido servido para ti no para reivindicarte ha sido entrar marcar entiendo que no se puede pedir más sí la verdad que ha sido ha terminado de la mejor manera victoria por por 4-2 sufrimos un poco la el segundo tiempo pero pero subimos remontar estar juntos y felizmente salimos con la victoria quiero preguntarte eso que análisis que análisis hacéis por qué sufre tanto el barça porque los dos goles del betis han llegado en apenas tres minutos ya es es cosa que tenemos que resolver rápido porque no podemos seguir así toda la temporada viene el final de temporada ahora partidos muy importantes copa ahora el miércoles va a llegar la champion también y tenemos que estar a tope y intentar mejorar en eso porque lo demás para adelante estamos estamos bien estamos metiendo goles hay que mejorar un poquito la defensa todos presionando adelante y todo pero ver lo que hicimos mal y lo que hicimos bien y mejorar la primera parte ha sido la mejor del barça que hemos visto hasta ahora si ya se hemos hecho una primera parte muy buena la verdad pues si fue la mejor o no no sé qué o no no se analizan partidos pero pero hicimos una grande primera parte y podríamos haber marcado más pero la esta la final ganamos y es lo que queremos a nivel personal cómo te encuentras porque es verdad que muchas veces es difícil aprovechar las oportunidades muchas veces cuando juegas mucho juegas poco siempre alrededor del barça hay mucho bombo se habla mucho tú como lo estás gestionando eso y cómo lo llevas tú bien yo ya estoy acostumbrado a que hablen de mí cuando estoy bien o cuando no estoy cuando estoy jugando cuando no estoy siempre 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 hay juicio siempre hay que alguien tiene que decir algo a mí ya me da un poco igual hago el mío tengo la confianza en mí mismo y pues cuando estoy adentro enseño lo que puedo y hago mi mejor cómo haces para que te dé igual porque parece fácil pero no lo es si no es pero tantos años en lo mismo terminas acostumbrándote y lo mejor es ni ver ni escuchar y seguir para adelante la última viendo que habéis ganado hoy de la forma que lo habéis hecho aunque haya muchos puntos de diferencia crees como xavi que se puede sí claro hasta el final vamos vamos a pelear la liga para la liga la copa la champions que es lo que tenemos para jugar y en cualquier momento el madrid el girona pueden perder puntos 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 y tenemos que estar ahí ganando ganando no no relajar y seguir yo enhorabuena por el gol y la victoria muchas gracias ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora se confirma el escándalo mundial el barça hecha joao félix una fuente deportiva muy importante y cercana al club aseguran que hoy por hoy el barça no piensa mantener a joao félix la próxima temporada y los motivos son los siguientes el precio elevado que va a pedir por él el atlético de madrid el próximo verano xavi tampoco cuenta mucho con él es decir si sigue el egarense lo va a tener difícil para jugar de titular con él y ayer se vio con tal betis no fue ni titular y eso que ha salvado prácticamente el solito el partido y por último la ficha del jugador el salario de joao félix va a aumentar bastante el próximo verano en mi opinión si joao félix sigue rindiendo sobre todo a este nivel hemos visto ayer con tal betis pues el barça debe hacer un esfuerzo para ficharlo el próximo verano estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos